Seguimos con más información y continuamos hablando de estas jornadas mundialistas que estamos viviendo y quien se refirió a la victoria de la selección argentina fue el vicegobernador de la provincia de Corrientes, quien felicitó el trabajo en equipo. Con una enorme alegría y con una gran admiración porque nuestra selección tiene muchos ejemplos personales, empezando por el director técnico que yo nunca vi un DT que tenga tanta humildad y que haga las cosas tan calladamente al que se le desconfió y criticó mucho al principio, muchos no creían en él, y bueno, llegó a donde llegó, nos dio esta alegría. Después, la propia actitud de un grande como Messi, que es un grande en serio, y sin embargo nunca bajó de esa actitud de humildad, de cuando tuvo que pasarla pasó para que otro convierta, metió su genialidad en eso porque lo importante era el tanteador. La verdad es que, y después tantas historias de vida que hay, ¿no?, de gente como Di María, como otros que empezaron muy de abajo, y bueno, y eso ojalá que sirva de ejemplo, que nos sirva a todos de ejemplo, que el esfuerzo, el sacrificio, el mérito, paga, es decir, compensa. Cuando uno se esfuerza y se sacrifica la vida de una u otra manera da compensaciones, ¿no? La gente también necesitaba de una alegría. Sin duda, sin duda. Esto viene muy bien, para terminar un año muy difícil. En realidad venimos de mucho tiempo difícil con el tema de la pandemia, después acá en Corriente con los incendios, después la inflación que está haciendo tanto daño a la mesa de las familias correntinas. Así que la verdad es que, bueno, es una alegría, siempre es una alegría tener un campeonato como este, ¿no? ¿Qué desea para esta noche buena y Navidad? Para Navidad, lo que digo siempre, más allá de las creencias de cada uno, cada uno tiene derecho a creer en lo que le parece mejor, pero la Navidad es una fiesta de familia, de unidad, de recuerdos, uno se acuerda siempre de los que ya no están. Es una fiesta donde finalmente se busca el juntarse con la esperanza, ¿no? De estar mejor y de que a cada uno le vaya bien. Y le deseo a todos los argentinos y a todos los hombres y mujeres de la Argentina lo mejor en el 2023, que sea un año para bien.